¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a traer un vídeo de favoritos que la verdad que es el primero que hago pero en más de una ocasión me habéis pedido que por favor que haga yo también vídeos de estos de favoritos como hacen otras gurús porque os apetece saber los potingues que nos gustan a cada una y bueno, pues siempre sirve un poco de recomendación previa a compra, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que si sabéis cositas que le han ido bien a una persona pues luego como que da más confianza, ¿no? ¡Ya me entiendo! Pero bueno, realmente estos productos son los que empecé a utilizarlos más en abril se están prolongando pero cuando termine más o menos junio pues haré otro vídeo de favoritos de junio con lo que más me ha gustado, más he utilizado en este mes, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar. Lo primero, centrándome en un par de productos que me han ido bien sobre todo por el tratamiento que estoy llevando de la piel y uno es tengo que destacar de los múltiples bálsamos cacaos, vaselinas, etc. tengo que destacar este de aquí de Aven el Cold Cream que encima me lo compré de la manera más casual porque cuando me fui unos días a Asturias que las que me sigáis por Facebook ya lo sabréis pues me dejé en el hotel el Blistex que ya os hablé en un vídeo del Dercutane del tratamiento que era uno de los cacaos que yo utilizaba bueno, pues se me olvidó la habitación del hotel y yo digo, ¡guau! no me puedo volver a Madrid sin cacao porque se me desintegran los labios entonces no puedo estar un día entero sin echarme cacao ni una sola vez y la salida ya pues no funciona entonces pues fui a una farmacia y de los que tenían pues como en el fondo a mí Aven es una marca que es de confianza porque he comprado productos a lo largo del tiempo y siempre me han funcionado bien pues digo, bueno voy a probar el cacao este el bálsamo que pone que es para sequedad severa y bueno, tengo del arroz Posey tengo uno de neutrógena Carmex Lety Balm yo que sé, tengo ya chiquichentos mil cada uno en un bolso y cada día voy probando a ver cuál me nutre más pero este es como que me calma ¿vale? porque a mí hay muchas veces que aparte de sentir los labios secos y tirantes también me escuecen sobre todo cuando me paso de tiempo de no haberme echado cacao me empiezan a arder entonces tengo uno del arroz Posey que también me gusta mucho pero es como es cremoso pero es como más aceitosito pero este es como si fuera crema es como yo que sé de repente beberte una Coca-Cola cuando tienes mogollón de calor y una Coca-Cola fresquita pues eso es lo que siento yo en los labios un placer y un gusto que dices ¡ay Dios mío! entonces este bálsamo es la leche para mi caso y para mí me va estupendamente me quita el escozor y la sequedad en el momento cero pese a que realmente ninguno de los cacaos que pueda haber me lo cura porque realmente estoy constantemente con los labios secos pero cuando me pongo cacao pues los tengo algo más flexibles ¿vale? puedo bostezar sin que se me corten las boqueras yo que sé comer y masticar bien aunque parezca una chorrada entonces claro realmente no hay nada que lo cure porque constantemente están secos vamos pero esto la verdad es que me da no sé me gusta me da una sensación muy placentera otro producto que me va muy bien también con el tratamiento este pues es la base de maquillaje Cubrance pero la fluida de Aven también yo tengo la compacta de hecho me la compré aposta por el tratamiento porque soy free igual que esta pero la compacta cubre más entonces como yo aún sigo teniendo imperfecciones pues me gustaba más la otra pero a medida que ha ido pasando el mes y que ya llevo más tiempo con el tratamiento pues te secas como una pasa ¿vale? entonces ¿qué pasa? que que se me pela lo que es la cara sobre todo la zona de la barbilla las aletas de la nariz y un poquito la frente pero sobre todo la barbilla entonces por ejemplo yo para trabajar me pongo muchas veces la base la Fix Fluid de MAC o la Doble Wear de Stilauder que son muy cubrientes que también son libres de aceites pero es que con esas bases tan cubrientes como que se me nota más la costra aún que tengo de la piel seca entonces me veo fatal o sea horrible ¿qué pasa? que digo bueno voy a probar alguna más fluida probé la Face & Body que también la tengo que es libre de aceite ni con la Face & Body me veía todo pues como la cara a mapa como a mapa a mapas como la costrita ¿sabes? y pues eso con el maquillaje sobre la piel levantada bueno que quedaba feísimo como no me puedo hidratar la piel porque no me deja el médico en mi caso en concreto solo me deja solo me deja un poquito para maquillarme y en las zonas que tengo más secas pues claro estoy en requete requete seca entonces pues esta base es fluidita es un poco del rollo de la Face & Body cubre un poquito más pero a mi me recuerda un poco como si fuese una hidratante con color ¿vale? solo que cubre un pelitín más es como un paso más pero la verdad es que va de lujo porque luego a lo largo del día he conseguido que no se me noten esas costras como yo las llamo esas pieles de mi sequedad y la verdad es que me siento mucho más flexible menos tirante y es un gusto ¿de acuerdo? entonces tiene las mismas características que la compacta con la compacta también se me ven las costritas no sé no me a ver la puedo llevar pero no me gusta que se me note tanto ¿sabes? en las pieles entonces con esta pues se ve que también me hidrata un poquito y evita que se me noten tanto las pieles así que muy recomendado otro producto que he utilizado bastante bastante en abril son estos polvos de sol de la colección Surf Baby de MAC que bueno es una polverita te viene con el espejo y son unos polvos de sol mate y bueno el tono para las que luego me lo preguntéis es este de aquí la característica de estos polvos de sol no son los mismos que los que hay normalmente en el stand estos son unos Care Blend Bronzing Powder la característica de los Care Blend de los polvos estos es que son algo más hidratantes digamos que secan menos porque de por sí un polvo contiene sílica vale que bueno pues es un producto me parece que es mineral que lo que hace es evitar los brillos a lo largo del día matifica absorbe los aceites y demás ¿no? entonces por lo general todos los polvos lo contienen pero depende del tipo de polvo por ejemplo los blood contienen más cantidad de sílica porque están destinados a gente con la piel mucho más grasa pero bueno por lo general cualquier polvo tiene sílica entonces estos tienen menos cantidad vale de sílica y de cualquier otro agente matificante que pueda obtener un polvo compacto y entonces yo como estoy con la piel bastante seca últimamente pues me gusta ¿sabes? no es que tú digas bueno si tienes la piel bien igual no notas mucho la diferencia entre los polvos normales y estos pero bueno estos los han lanzado ahora para más cara verano y estaba pensado más o menos por eso ¿no? para que se nos reseque menos la piel y que bueno pues que esté más saludable así que bueno si alguna se puede pasar por un stand de MAC creo que bueno creo no aunque esté la colección Flighty ahora permanece todavía la de la de Surf Baby ¿vale? de todas formas como siempre hasta fin de existencias tendréis los productos de la colección aunque haya pasado ya ¿vale? pero por ahora están coexistiendo bueno mi pequeña adquisición a la familia que también tengo que destacar en este vídeo es mi primer colorete de NARS oficial porque los que he utilizado eran que se los mangaba mi hermana ¿vale? y bueno es el tono Torrid y me encantó porque es como un coral rosa todo a la vez y bueno tiene un ligerito brillo pero bueno que es monísimo da un tono saludable al rostro genial para las que seáis blanquitas no sé no sé si os va a dar si os va a dar si os va a quedar un tono muy mono sobre todo si os va a marcar más el rosita pese a que depende de la cantidad que os pongáis si os va a marcar más o menos pero bueno que no sea las blanquitas y yo que estoy más pálida que nada favorece mucho y a las que seáis morenas también lo que pasa es que os va a quedar un poquito más natural o os tendréis que echar más cantidad pero vamos genial el colorete estoy súper contenta nunca había tenido uno a uno para usarlo de una manera más prolongada y la verdad es que es de los mejores coloretes que he probado no sé respeto a textura acabado no sé me gusta mucho que más voy a destacar una brocha que es esta de Sigma de el trío que hay de High Definition que son sintéticas y esta se llama bueno os lo voy a poner aquí no sé si lo vais a ver bien Angel pues no lo voy a dejar se llama Angel Top Kabuki para que nos entendamos la F84 yo utilizo la F80 para la base de maquillaje y esta la utilizo para los coloretes en crema vale también utilizo la otra que es más chiquitita pero esta me gusta mucho no sé para difuminar bien y ahora los coloretes en crema la verdad es que solo en la zona del pómulo vale me los puedo permitir y esto es como todo no sé como que me noto la cara un poquito más hidratada con un colorete en crema aunque luego realmente cuando se difumina y se queda fijo queda el mismo acabado prácticamente que un colorete en polvo pero mientras te lo estás aplicando no sé me está dando últimamente por utilizar coloretes en crema y me gusta esta brochita porque es súper suave y súper fácil de utilizar y perfecto para un colorete en crema para este menester entonces pues eso la F84 de Sigma y bueno ya por último para no alargarme voy a destacar dos productos de Martora que es el gloss más natural que tienen que parece un tono nude es el número 7 y la verdad es que bueno es el que yo he puesto ahora es un tono pero más que nude es como color labio ¿vale? sin llegar a borrarlo y me lo pongo prácticamente siempre con el perfilador número 7 del mismo tono porque la verdad es que van a juego también es muy natural y me vaya perfecto más que nada porque por culpa del tratamiento no me puedo poner barras de labios a ver no es que no pueda o el médico no me deje es que como tengo los labios tan sumamente secos yo me los maquillo me los puedo maquillar de hecho para los vídeos cuando os hago los looks me los maquillo lo que pasa es que si yo paso todo el día con el labio maquillado claro se me vuelven a salir las pieles bueno a salir no directamente desde el momento en que me lo pinto ya se ven todas las pieles y queda feísimo pero bueno si consigo que foliarme un poquito y tener menos pieles luego empieza a secarse el labio y de igual manera vale y necesito ponerme cacao otra vez a mansalva entonces claro si llevo un rojo y empiezo a ponerme el cacao por las comisuras y todo olvídate de la barra porque se te va a desparramar toda entonces que es lo que hago ponerme cacao de este que habéis visto o similares o ponerme un gloss entonces o me pongo el gloss solo o me pongo la vaselina el bálsamo y luego el gloss encima bueno previo delineado claro pero que es el único producto cosmético con color que no sea una vaselina con color que no sé que permiten mis labios no sé en el fondo como como está así húmedo porque bueno húmedo pues eso como es un gloss que es líquido vale pues igual tengo la sensación de que mis labios están un poquito más hidratados y más flexibles así que imaginaros ya ponerme una barra mate o sea no así que bueno estas han sido mis propuestas de mis favoritos del mes de abril os dejaré aquí abajo algunos links repitiendo los tonos o los sitios donde los podéis encontrar y demás de todas formas si me animo y tengo tiempo pues igual os hago una entrada en el blog vale dándoos algo más de información haciendo fotitos igual haciendo algún swatch vale todo depende no prometo nada ok pero bueno para que lo sepáis más o menos dejaré información aquí aquí abajo ok de todas formas si vosotras tenéis algún producto estrella o algunos estrella que hayáis estado utilizando ahora en el mes de abril pues nada me dejáis un comentario por aquí abajo vale que a mi también me interesa ok pues nada chicas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao